Las diligencias, las acciones que de manera introspectiva viene haciendo el fiscal de facto que trabaja para Maduro. Porque hay gente que se preocupa. Yo quiero decirle a la gente que esos alegatos son absurdos, están llenos de incongruencia jurídica, que más bien dejan y entre dicho ese Ministerio Público usurpan. El fiscal de facto, por ejemplo, está invocando la disposición 93.10 del Estatuto de Roba de la Corte Penal Internacional. Ese estatuto prevé la posibilidad de que el Estado parte de toda la iniciativa a la hora de procesar, juzgar, castigar a responsables de violaciones de los derechos humanos. Pues bien, esto no encaja para el régimen de Venezuela porque bien se sabe que mataron al concejal, por ejemplo, Fernando Albán. Primero dijeron que era que se había suicidado, que se había lanzado del piso 10. Ahora salen con una historia distinta echándole el muerto a policías y a militares a los que quieren ahora dejar lindados de la brocha para ellos cuidar su pellejo. Porque saben que la cosa va en serio. Acribillaron a balazos al inspector Oscar Pérez. Eso lo vio todo el mundo. Hay nada que inventar. Eso está en tiempo real, en las redes, está en YouTube, está en Facebook, etcétera. Todo el mundo vio cómo ni siquiera permitieron que su madre enterrara con tranquilidad el cuerpo de su hijo y de los otros compañeros que fueron asesinados en el Juntito. La viuda del capitán Rafael Acosta Arevalo ha contado en detalles cómo molieron a palo al capitán Arevalo. Lo asesinaron y ahora nunca habieron una investigación. Es ahora cuando pretenden activar la supuesta justicia interna para simular que en Venezuela funcionan las instituciones. Por otra parte, el fiscal de facto está ahora exigiendo que se le transmita información al régimen de Venezuela sobre el material que reposa en esta etapa preliminar del caso. Pues bien, esos documentos tienen un carácter estrictamente confidencial en aras de la protección de las víctimas y de los testigos. De decir que eso no es en los tribunales de Venezuela donde meten la mano y le mandan a allanar o a quitar el edificio del Diario Nacional como están haciendo con Miguel Enrique Otero, porque manejan los tribunales. Los tribunales de Venezuela no es igual que la Corte Penal Internacional. Bájense de esa nube, cojan mínimos que no van a poder evitar que este proceso continúa. Están solicitando el acceso a elementos probatorios que sólo podrán ser objeto de conocimiento y valoración por las partes en los términos previstos en el Estatuto de Roma, no cuando le dé la gana al fiscal de facto o a ese Tribunal Supremo de Justicia. Es que ellos creen, repito, ellos creen que lo de la Corte Penal Internacional lo pueden manipular igualito como manipulan los tribunales en Venezuela para mandar meter preso a alguien, para quitarle la fábrica de espaguetis a alguien, para quitarle la emisora de televisión a alguien. De allí que eso es imposible. El fiscal de facto se queja, ahora se queja de no haber recibido información y respuesta a los informes que han presentado recientemente. Ahora presentan informes. Después que tienen 20 años asesinando, secuestrando, torturando y negando que ingresen al territorio venezolano representantes de la Comisión de Derechos Humanos. Allí están militares que están siendo torturados por los propios militares de la élite corrupta que le sirve a Maduro. Vayan allá, a los sótanos de la viciesina Iboleíta, el cuarto de los locos, los que llaman la nevera. Allí están torturando a militares. He escuchado los planteamientos de la hermana del capitán de la Sota, por ejemplo, los familiares del teniente coronel Inbel Chaparro. Y como él, decenas de militares y de civiles que hacen de Venezuela el país con el mayor número de presos políticos y civiles y militares del mundo. Por lo tanto, no venga ahora el fiscal de facto a hablar de derechos humanos y a pedir que se le dé la información cuando ellos ni siquiera permiten que ingresen al territorio nacional los organismos que tienen que ver con el resguardo de los derechos humanos en nuestro país. Los rescatos de esta...